Santo Merengue Santo Merengue Santo Merengue Santo Merengue Mi amigo pilete, venga y siéntese en mi ahí, que ya voy a empezar la gira, pa' que conozca el país. ¿Quién? ¿Quién loca que está? Dice. En el distrito lo acomodo, que lo caen y que en los trenos, sigo palete en San Cristóbal, como cosas guayas en la tona, que me den darle bien gozoso, pa' que Jaraguay Cabo Rojo, para San José de Ocoa, salto de barra si se goza, lo joven a su abuqueamores, que bote río y caracoles, con los manetes y con barahona, paraíso si se goza, espera, viagos y un fin, en la duna de Maní, independencia, goza usted, en Imaní y Duvergé, en Bauruco hay un corillo, en el lago del riquillo, en Ría Piña, sí señor, entonces el reloj de sol. Oh, carácter, pero tú creas que mandaría de plomo de ablandino. ¡Cima! Por San Juan de Paseguito, por el Corral de los Inglés, la jabón vamos un momento, de los cero el monumento, Santiago Rodríguez damos un salto, en el parque en Alguemato, con de Cristi vamos al morro, y el carnaval de los toros, a Valverde en vacilón, por la ruta de Colón, en Santiago no hay aguante, monumento en Pico Duarte, Puerto Plata y cosas bellas, y el fuente la Isabela, en España goza un bojote, en la cumbra y el mojón, en la vega más se goza, con cero y jimeno, con señor Noel Bonao, ¡Pasí, Pedro Jarrón Pichón! Y seguimos tan felices, ¡Levanten plata a los artistes! ¡Olé! ¡Y ahora vengo como la cacata! ¡Pelú! En las hermanas Mirabal, del cruceo disfrutar, de la tierra, mire, voy feliz, rata de ardillo y inconduit, de Duarte aprendí en la escuela, en la loma, quinta escuela, y en María Trinidad Sancha, en la Cricric, vaya grande, caño levantado y bahía, sabana, qué alegría, a tu mayor me voy a bañar, playa, sabana, en la mar, luego pa' playa, limón, en Seibo con tu control, en San Pedro percibí, el ingenio Macorí, en la Romana y un Rumbón, en los Sancho de Chabón, y por último Altagracia, Parigüen y Punta Cana. Y la mujer, y la mujer, y la mujer, y esto me da esta mujer. Yo la vengo, como Kibu Gagú, con el cacu de Frigola. Su amigo, su amigo, miletes te van a demandar, y que me irán a sacar, será la cota. ¡Sima! ¡Sima! ¡Sima!